Un sujeto armado entró a una tienda de autoservicio local y luego de amagar a la cajera y a una cliente. Se llevó dinero en efectivo, además de diversos artículos personales de ambas mujeres. En el video captado por una cámara de seguridad se observa cómo el sujeto vestido con gorra, sudadera y pantalón negro saca una pistola y amenaza a dos mujeres. En el negocio ubicado en la colonia Jardines de Casablanca.